Te acabo de invitar, ahí te cayó la invitación Ahora, ahora sí, habla, espérate, estás en miuto No tiene micrófono 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 1-2-1-2 Me seguí, Juliana. Ahí, ok. Yuliana. Necesitas carro. Yuliana. Ok, me voy a sacar otra vez para acá. Oh, sí, porque no está... Dejando por estar en el vivo. Te mataron, Juliana. Ahí voy. Te tengo. Te mataron. 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 ¡Suscríbete! 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 ponerla en vivo y ponete aquí de cerca para que estemos bien y hay gente aquí a vos están disparando y 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 hay gente 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 y 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 todo listo y 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